Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión estoy súper súper feliz porque les voy a hablar de una adaptación cinematográfica que salió recientemente en la plataforma Netflix y es del libro justamente To All the Boys I've Loved Before o a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han Los que me conocen saben que yo amé este libro que es una de mis novelas contemporáneas favoritas y que lo tengo firmado por Jenny Han, algo que también me hace súper 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 feliz y para los que no han leído el libro le voy a dar un pequeño review, una pequeña reseña rápida para que también se motiven a ver la película. Este libro trata de Lara Jean, una adolescente de 16 años que está en la escuela normal, todo bien, todo cool Durante todo el transcurso de su vida, ella le ha escrito cartas a los chicos de los cuales se ha enamorado y ella es tan inteligente que le pone el código postal, le pone la dirección y todo ese tipo de información en la carta a pesar de que nunca se las envía. ¿Qué ocurre? Que un día, esas cinco cartas que ella ha escrito durante su infancia slash adolescencia se envían de la nada, entonces ella comienza a tener una crisis existencial porque no sabe quién las envió y no quería que ninguna de estas cartas llegaran a sus destinatarios así que ella se vuelve prácticamente loca y ya se puede imaginar todo el drama que ocurre en este libro y también este drama fue plasmado en la película, así que les voy a contar más o menos qué me pareció Primero que todo me los actores principales, tanto el que interpreta a Peter Kavinsky como a la que interpreta a Lara Jean, ahora mismo no me sé los nombres pero fueron perfectos Principalmente Lara Jean fue súper súper linda, me la imaginé exactamente así una chica asiática americana con el pelo súper largo, súper linda, adorable, tímida todo eso considero que fue plasmado en la película súper bien y en el caso de Peter, quien es el principal protagonista de la película no me lo imaginaba de esa forma al leer el libro pero no me desagradó la idea de que fuera este actor les dejaré una imagen por acá de él y hicieron una pareja perfecta se supone que los que no han leído el libro, yo no quiero hacerle mucho spoiler pero ella trata de tener una relación falsa con uno de los chicos a los cuales ella le envió la carta para que no ocurra una revolución en la escuela y este chico es Peter Kavinsky y la verdad es que fueron ambos súper 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 lindos así que bueno, yo les dejaré hasta aquí el video a quienes no han leído el libro para que no haya como una explosión de spoiler porque no quiero spoilearles nada y sí, así que lean el libro y después vean este video oh my god vi la película el mismo viernes que salió y me encantó, me encantó todo, 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 todo me encantó como inició, que ella estaba como imaginando es una historia de amor súper linda y después la hermana la va a buscar, Kitty y me gustó también el personaje de Kitty encuentro que fue súper súper linda y súper graciosa a pesar de su edad o sea, esa niña es súper inteligente y no sé, la amé demasiado, de verdad, de verdad, de verdad también a Margot a Margot me la imaginaba muy diferente y no sé, creí que iba a poner otra actriz pero la actriz que interpretaba a Margot es la misma que hace el papel de Mona en Pretty Little Liars me gustó ese contraste de ambos papeles encontré que ella era muy dulce, muy nice y todo el proceso de despedida porque los que ya leyeron el libro saben que Margot solicita a una universidad de Escocia entonces todo eso termina ella termina su relación amorosa con Josh porque la mamá de las tres chicas siempre le decía que no podían ir con novio a la universidad y eso también me rompió muchísimo el corazón porque Josh había comprado el boleto aéreo a Escocia para ir en las próximas navidades así que ahí me estaba gustando mucho pero una de mis partes favoritas de todo, de todo, de todo el libro es, primero cuando ella está corriendo en la pista en la pista de la escuela y de repente viene Peter con la carta en la mano diciéndole como que oye, me encanta o no me parece mal que creas que tengo puntitos dorados en mis ojos, algo así y ella se desmaya y él como que ¿qué pasó? ¿por qué te desmayaste? y después ahí mismo viene Josh o sea, el exnovio de Margot y porque en ella también tenía un crochet antesco y está también con la carta que enviaron entonces fue como oh my god como que no me imaginaba esa parte tan dramática y tan linda y en ese momento entonces ella se le ocurre la brillante idea de avisar a Peter en el campus y yo me quedé como que ¿what? resulta que ese libro yo lo leí hace como tres años entonces había algunas partes que yo en realidad no recordaba pero esa era una de las que sí recordaba y me la imaginé de esa forma exactamente también una de mis partes favoritas del libro es cuando ellos están en el campamento de esquí que creo que se fueron en diciembre resulta que ellos firman un contrato a mano en septiembre o en octubre algo así diciendo que iban a tener una relación amorosa falsa para que Genevieve la novia de Peter regresara con él algo así para darle celos bla 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 pero ellos nunca se imaginaron que esa relación iba a evolucionar tanto y que iban a terminar de verdad la amé, la amé de verdad muchísimo y como les estaba contando una de mis partes favoritas de la película fue cuando ellos están en el jacuzzi porque literalmente en el viaje completo Lara Jean le hizo le hizo el foe le hizo o sea ignoró completamente a Peter porque ella no quería ir al campamento porque consideraba que allá pasaban cosas en específico que ella no quería vivir en ese momento y menos con Peter quien era su novio falso y por eso me sorprendió bastante cuando pusieron la parte de la jacuzzi porque esa es una de las que más recuerdo del libro y también sé que en el libro causó muchísima sensación y la película fue bien plasmada otra de mis cosas favoritas de la película fueron las escenografías las vestimentas de los actores los chistes que ellos tenían o sea eran súper graciosos y yo sentí como que como que a pesar de que una persona no lee el libro se iba a enamorar totalmente de los personajes de inmediato no sé se ha convertido hasta ahora en una de mis adaptaciones favoritas juveniles de libros obviamente y en una de mis películas formáticas y pienso verla muy pronto pienso verla sola en mi cuarto con palomitas porque literalmente yo la vi súper rápido porque tenía esa ansiedad de saber cómo era la película y de verdad es que fue muy buena le doy 5 de 5 estrellas a mí también la parte de un baile de un prom de un de un baile de la escuela en el que aparece Jenny Han escritora del libro me dio muchísimas gracias porque ella comienza a bailar como un robot algo así y yo dije what Jenny Han está en la película también y en fin amé amé la película no sé cómo ustedes no la han visto aún o sea véanla espero que también haya adaptaciones de los dos libros de pies I Still Love You y el otro que se llama Always and Forever Lara Jean yo creo o espero que habrá una afirmación también de estas dos adaptaciones me encantó demasiado porque es muy fiel al libro o sea literal había conversaciones similares los plots o sea todo 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 era muy muy genial y no me imaginé que Lara Jean fuera tan linda en el libro y su estilo tan cute también se reflejó el odio que le tenía Jenny Biff a ella no sé yo no sé cómo explicarles a ustedes tanto tanto amor que tuve con esta película espero que ustedes la vean muy pronto díganme en los comentarios qué les pareció díganme por favor todo 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 lo que quieran aquí en los comentarios recuerden que subo video cada domingo que pueden participar en el sorteo que tengo en el canal les dejaré el link del video aquí en la cajita de comentarios básicamente estoy sorteando una tarjeta de regalo de 25 dólares de Amazon para que ustedes puedan comprar libros o cualquier cosita que deseen con eso este es un sorteo internacional así que pueden participar de cualquier país del mundo y es básicamente porque por fin llegamos a los mil suscriptores y eso me hace súper 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 feliz así que espero que este regalito les pueda gustar bastante y no olviden participar de ese sorteo el video se llama Bookshelf Tour por si no encuentran el link y así bueno yo espero que ustedes ganen y muchísima muchísima suerte espero que les haya gustado este video si les gustó pueden darle like suscribirse al canal y darle me gusta recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi twitter mi facebook mi guttriz mi Instagram y mi blog que me pueden seguir siempre siempre así que muchísimas muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima bye una de mis fuertes favoritas del libro es cuando ellos están en el autobús para ir al campamento de esquí y Peter le dice a Lara que se sienta al lado de él y ella como que no no me voy a sienta al lado tuyo no sé yo qué y se sienta al lado de su amiga y después en el campamento ellos hablan y él le dice como que yo no sé por qué no te sentaste al lado mío si compré todas las chips todas las papitas los yogurts que a ti te gusten para que estés cómoda conmigo y haces que me tratas bla bla entonces me pareció súper lindo súper súper lindo y sí la verdad es que amé a Peter definitivamente necesito la segunda parte ya bye